Buenos días a todos y a todas. Agradecer la presencia de los compañeros intendentes del Conurbano Bonairense, que son servidos por las empresas de distribución eléctrica reguladas por el Estado Nacional. A todos muchísimas gracias por la presencia aquí, por el ingente trabajo y gestión que llevaron adelante en estos días tan difíciles en el marco de esta gigantesca ola de calor y en algunos casos precedida de más de un tornado o una tormenta muy violenta como fue el día lunes anterior al comienzo de esta ola de calor. Quiero agradecer entonces la presencia de Jorge Ferraresi, de Alberto Descalzo, de Carlos Urquiaga, creo que está Fernando Espinosa por ahí o alguien de La Matanza, Darío Díaz Pérez, Santiago Carasatora de Lomas, el Barba Gutiérrez, a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, a los periodistas. También quiero agradecer la presencia del amigo Ruiz del Ministerio de Seguridad, hermano y su papá de toda la vida, y gracias por estar acá presente en representación de la Ministra y del subseletario Berni. Quiero agradecer también a la Policía Federal y por supuesto al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Salud, como decíamos anteriormente, al Ministerio de Seguridad, a todos los integrantes también del Ministerio de Planificación y del Ministerio de Economía, que lo tengo otra vez lo veo a Nicolás ahí que trabajó y está trabajando mucho junto con nosotros en el armado de todas estas medidas que vamos a llevar para adelante en principio. Y también al Jefe de la Policía, Román Dillanto. Gracias a todos y a todas, a la Ministra Rodríguez muy especialmente, por el apoyo que nos dieron en estos días tan difíciles, donde a muy pocos nos tocó poner la cara y muchos otros que realmente eran los responsables del servicio, en muchos casos estaban en Europa, en otros en Punta del Este, pero nosotros estamos acá y seguiremos acá de pie para dar respuesta a las necesidades de la gente como lo hemos venido haciendo hasta ahora. El motivo de esta conferencia es informar sobre los acontecimientos ocurridos como consecuencia de la hora de calor y del temporal previo en las redes eléctricas de distribución durante el mes de diciembre y asimismo anunciar en principio las primeras medidas que el Estado Nacional va a adoptar en este sentido. Previo a informar las medidas como lo realizó continuamente, lo realizo continuamente en cumplimiento de mi deber como responsable del Ministerio de Planificación, quiero resumir brevemente y hacer algunas consideraciones sobre lo que esta gestión de gobierno ha realizado en infraestructura energética, porque si no partimos de una base de igualdad con lo anterior, igualdad que evidentemente no existe cuando veamos y repasemos como lo hacemos habitualmente como ustedes en relación a lo que hemos avanzado desde 2003 a la fecha en materia energética, ni que pensar si no hubiéramos avanzado y realizado de la mano del Presidente Néstor Kirchner después con la Presidenta en el desarrollo de infraestructura y en la profundización del proceso de transformación energética fundamentalmente a partir de la ley de soberanía hidrocarburífera o de abastecimiento energético, en qué punto hubiéramos estado en estos días tan difíciles que nos ha tocado pasar. El inventario detallado obra por obra conjuntamente con todo lo concretado en materia de hidrocarburos y biocombustibles, se les entregará a los medios periodísticos, también a los compañeros intendentes y los funcionarios que lo quieran requerir y también estará disponible para ser descargado del sitio de Internet del Ministerio de Planificación www.minplan.gov.ar. En generación eléctrica hemos incorporado 8.727 megavatios, incluyendo la terminación de Yacyretá que estuvo parada por más de 10 años. Hemos construido 5.000 kilómetros de línea de extra alta tensión. Cuando nosotros asumimos la incapacidad de transportar la energía que generábamos era absoluta, existían prácticamente la mitad de las redes existentes y obviamente los niveles de corte en un evento como este, único en el siglo, hubieran sido imposibles de resolver, hubiera sido realmente una situación absolutamente caótica. Hemos incorporado además al mapa, hemos incorporado al norte con la línea Neanoa, Macuyo, Alcomagüe y la Patagonia al Sistema. Quiero hacer hincapié en las líneas eléctricas construidas porque algunos medios periodísticos siempre omiten que Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, San Juan, La Rioja, el norte de Santiago, del estero, el sur de Mendoza, Chubut y Santa Cruz estaban desconectadas. O sea, se producían conflictos a partir de fenómenos atmosféricos o climáticos determinados que nadie acá entendía, ahora están interconectados y se puede ver en tiempo real en el Sistema Nacional Interconectado cuál es la realidad de cada uno de los sistemas de esas provincias. No tenían posibilidad alguna de desarrollo y fue esta gestión de gobierno, estas dos gestiones de gobierno, la del Presidente Kirchner y la de la Presidenta Cristina, las que hicieron las obras necesarias para conectarlas al sistema. No es casual que con el mayor crecimiento económico de toda la historia, el interior muestre mejores guarismos que los grandes centros urbanos o alguna parte de los grandes centros urbanos y después vamos a ver por qué. En materia de gasoductos hemos construido 2.600 kilómetros de tendidos troncales, incluyendo un segundo cruce al Estrecho de Magallanes y el gasoducto Juana Azurduy e instalado 292.000 caballos de potencia en plantas compresoras. Esto es lo que vulgarmente el ama de casa llama la presión de gas en Lornaya. Todo esto permitió incorporar 2 millones de hogares al servicio de gas y ampliar 40% el abastecimiento a industrias usinas. Estamos todavía en deuda con el noreste argentino, a donde estamos en trámites previos a la adjudicación de la obra del gasoducto del NEA, que por distintos inconvenientes que no viene al caso de nombrar, se fue demorando en el tiempo. Pero Chaco, Corrientes, Misiones, Norte de Santa Fe, parte de Entre Ríos, todavía no tuvieron acceso al gas natural. En el país más desarrollado en términos gaseros del mundo y ahora con una de las mayores reservas del mundo en gas. Todas las obras realizadas desde el año 2003 fueron planificadas y desarrolladas integralmente por esta gestión de gobierno y suman una inversión de 92.500 millones de pesos, de los cuales 72.150, o sea el 78% fueron aportados por el Estado Nacional. Y esto también nos llama a la reflexión y sobre medidas que estamos trabajando con la señora Presidente, en el sentido que el Estado Nacional deberá capitalizar efectivamente el 78% de los 92.000 millones de pesos invertidos. Como dijera al principio, el inventario de obras será entregado a los medios periodísticos aquí presentes y estará disponible en la página del Ministerio. Quiero recordar que cuando asumimos no había plan energético alguno y hoy los detractores del plan existente, los que hablan de falta de planificación, lean cualquier artículo que fuere, de cualquiera de ellos, siempre llevan al proceso de aumento de tarifas a aquellos que nos dejaron sin luz estos días. Nosotros eso no lo vamos a permitir y no vamos a ser funcionales a eso. Hoy veía alguna denuncia que se presentó por ahí en relación a las empresas, nos parece muy bien, pero que quede bien claro y se los decimos a los que formularon las denuncias que acá no hay salvataje para nadie, los únicos que tenemos que salvar nosotros es a la gente que está 10, 12 días sin energía eléctrica. Quiero recordar entonces que cuando asumimos no había plan energético, de hecho no había una obra en construcción, una sola. O como comentaba anteriormente, las obras estratégicas como Atuchi y Asiretá estaban paralizadas durante más de 10 años. En ese sentido es totalmente falso el argumento que durante los 90 se construyeron 9.000 megas. En realidad fueron 4.900, porque para confundir se omite que la primera etapa de Asiretá, Dakota 76, Piedra del Águile y Piedrabuena que totalizan 3.500 megas, se estaban construyendo desde la década de los 80. O sea que fueron inercias y además algunas de ellas después las Patuche y Asiretá. Además también incluyen estos análisis los 600 megavatios de la central termoandes en Salta. Ellos incluían en esos 4.900 o 9.000 que decían que eran, que no lo son, la central termoandes. Que utilizando gas argentino y por una línea eléctrica de tensión incompatible con el sistema argentino entregaba energía en forma exclusiva y también a precio bienal de este lado de la frontera y a valores altísimos del otro lado en forma exclusiva a las mineras del norte de Chile. También hago la aclaración y está el Secretario de Minería que en relación a las compañías mineras deberán a partir de ahora claramente generar los esquemas de financiamiento de la infraestructura eléctrica que necesiten, que requieran y la generación que deban ocupar. En ese sentido vamos a despedirnos en los próximos días. Esta central de termoandes en conjunto con los 9 gasoductos de exportación para exportar gas a precio bien en la frontera para luego ser revendido a 14 veces de su valor en Santiago de Chile, fueron el paradigma del modelo neoliberal energético de los 90, que algunos medios promueven su regreso y algunas empresas cuando se suscitan las críticas al modelo de desarrollo energético actual de la Argentina, como decíamos días pasados en Atucha, se hacen los chanchos rengos cuando en realidad los responsables de la prestación de servicios y los responsables de los cortes que todavía sufren algunas familias de acá de la ciudad de Buenos Aires, son ellos. Actualmente se pretende instalar una supuesta dependencia de la importación de la República Oriental del Uruguay. Primeramente, existe un acuerdo de intercambio entre ambos países, que entre energía eléctrica y gas natural, Argentina le exporta 3,5 veces más energía a la República Oriental del Uruguay que la que importa en Uruguay. ¿Por qué motivo? Estamos tomando energía eléctrica los días de alta demanda en la Argentina y de no tan alta demanda en Uruguay, o cuando tienen buena agua en sus diques, tienen excedente de energía térmica, pero todos los días la Argentina remite un promedio de 300.000 metros cúbicos de gas natural a la República Oriental del Uruguay y es la única fuente de abastecimiento de gas natural que tiene nuestro hermano país vecino. Aún así, y tomando únicamente la importación de energía eléctrica desde Uruguay, no representa más del 0,15% del consumo argentino. Es decir, no tiene peso estratégico ni de volumen alguno. Y en realidad viene en motivo de cumplimiento de un acuerdo previo. También, en los días que transcurrieron, a pesar de tener un acuerdo firmado con la República Federativa del Brasil que nos permita en tiempos de emergencia eléctrica importar hasta 1.500 megavatios, no importamos del Brasil un solo kilovatio de energía. Parte porque no lo necesitábamos y además porque Brasil estaba en emergencia eléctrica en la zona sur. En realidad, se buscan justificativos falsos para llevar adelante un claro proceso de desinformación. Su objetivo siempre es instalar que previo al 2003 había una situación de autoabastecimiento energético y ya lo habíamos dicho infinidad de veces en este mismo lugar. Esto es falaz y ficticio. Hablar de autoabastecimiento energético cuando la Argentina tenía un 54% de pobreza y un 25% de desocupación es una falta de respeto a la opinión pública. Las tarifas de energía eran las más caras del mundo. La industria quebrada por falta de competitividad. El 50% de los hogares de la Argentina sin gas natural. La mitad de las provincias desconectadas del sistema energético. Es literalmente faltarle el respeto a todos los argentinos. Los invito a observar en pantalla que con un crecimiento demográfico del 10,6% en estos 10 años, todos los indicadores en materia de demanda de energía residencial aumentaron en forma exponencial. La demanda anual de energía eléctrica de los hogares aumentó un 143%, pasando de 21 millones a 51 millones de megavatios hora, incluyendo la incorporación de 2,8 millones de hogares. La demanda anual de gas natural aumentó el 40% de 10.000 millones a 14.000 millones de metros cúbicos por la incorporación de 2 millones de hogares al servicio. La demanda anual de naftas aumentó un 140% de 3.400.000 a 8.100.000 metros cúbicos porque se duplicó el parque automotor. Y ahora, luego de haber recuperado nuestra empresa de bandera, nunca más hay falta de combustible en nuestras estaciones de servicio. Esto habla a las claras y marca claramente el camino que vamos a seguir en el tema del abastecimiento eléctrico. Estos números no resisten el menor análisis e indica que en el 2003 hubo claramente un proceso de desarrollo con inclusión social y de mejora de calidad de vida de los argentinos. Ese es claramente nuestro proyecto político, lo que tanto irrita, el modelo que tanto los molesta. La lógica no deja lugar a duda que si no se hubieran construido estas obras de infraestructura para acompañar estos crecimientos exponenciales de la demanda, hubiese sido imposible abastecer esta demanda creciente. En el marco de ese proceso de desinformación, no es casualidad que esos mismos medios evitaron informar o reducir a un simple comentario que desde el comienzo de los registros meteorológicos de 1906, el diciembre pasado ha sido extremadamente el más caluroso de la historia de Buenos Aires. Miren, la temperatura mínima de 26 grados, la cantidad de días con temperatura mínima de 26 grados que tuvo el mes de diciembre en la ciudad de Buenos Aires en el año 2013, en el año 2013, todos sumados, son más que los que tuvo en diciembre del 2012 y enero del 2013, y en diciembre del 2011 y enero del 2012. O sea, son más que los 4 meses de los veranos anteriores. Y por supuesto son los mayores registros desde que se mide, no hay antecedente alguno. Pero el diario La Nación dedicó 14 etapas a los cortes de luz, ni una sola a la emergencia climática extraordinaria porque vivía la gente, en donde era necesario además prevenirla, no solamente de la situación de los cortes de luz, sino de una serie de eventos. Me contaba el doctor Berni que visitaron casas en familias que no se les había cortado la luz, pero tenían algún problema de salud los niños, con chicos deshidratados, con el aire acondicionado prendido, porque no les daban y no les instruían sobre la necesidad de tener hidratadas las criaturas en estas cuestiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que los medios deben informar de los cortes, sin ninguna duda, pero también y fundamentalmente deben informar y prevenir a la población sobre la situación climática extraordinaria que se vive. Tengo acá, voy a mostrar una sola, pero tengo varias, una tapa de Clarín de enero del 2008. Acá dice, los cortes de luz y agua subieron más que la temperatura. Ahí hay gente haciendo una protesta en la calle y dice, 36 horas sin luz y sin agua. Obviamente quiero reconocer el trabajo enorme que ha hecho AISA en la recuperación del sistema, porque el agua que faltaba en ese momento, queridos amigos, faltaba en las piletas del establecimiento San Martín y Belgrano en Bernal. Ahora faltó agua, pero faltó agua por problemas de falta de abastecimiento y por supuesto en algunas bombas, en los edificios donde hubo cortes para subir a los tanques. Esa es la tarea y la pelea que tenemos que dar ahora. Y por supuesto en el embasamiento de agua potable para repartir en los barrios que tuvieron problemas de luz y agua. El título es los mismos que ahora. El Clarín de 14 etapas sacó 3 de la hora de calor y 11 de los cortes. Una hora de calor que digo, es la más importante de la historia registrada de la Argentina, es un hecho, digamos, inédito, tan inédito como el plan de obra de infraestructura que yo estaba anunciando antes. Los cortes de luz y agua subieron más que la temperatura, es decir, la noticia no era que hacía 40 grados de temperatura, 34, que había un punto extremo desde el punto de vista térmico y climático, sino que había los cortes de luz. Y que está muy bien informarlo. Pero está claro que los cortes de luz se producen más allá, y asumo la responsabilidad que nos compite como controlador y como autoridad de aplicación y de regulatoria, se producen porque hay una situación extrema en términos climáticos y una altísima también responsabilidad en el caso de las empresas distribuidoras a las que nos vamos a referir ahora. Pero siempre, y en enero del 2008, vuelvo a mostrar la tapa, si todos sacamos la cuenta, hacía exactamente 20 días que Cristina Fernández de Kirchner era Presidenta de la Argentina, y esta fue una clara operación y una clara presión sin duda de las empresas en ese momento para que le aumentaran las tarifas. Como lo están haciendo ahora también, y no nos vamos a prestar, ni va a haber salvataje para las empresas en la medida de que no produzcan una reacción inmediata y repongan inmediatamente el servicio todavía de aquellos que tienen el servicio hoy cortado en el Gran Buenos Aires y Capital Federal, como pasa también con otras distribuidoras a las que nos vamos a referir. También evitaron contar que en los 18 días que totalizaron la ola de calor en la Ciudad de Buenos Aires, siendo récord histórico, superan en más del doble a las olas de calor de diciembre del 2004 y de enero del 2005, que ambas habían sido de 8 días. Esto de ninguna manera es un comentario o justificación para explicar los inconvenientes, desperfectos y negligencias que ocurrieron en las redes de distribución de EDENOR y EDESUR, como también en las redes de EDELAP en Provincia de Buenos Aires, y ayer, y nos congratulamos de que el gobernador Scioli haya fijado la pauta de priorizar qué inversiones se van a hacer y cuáles no, y formar un fondo, un fideicomiso que nosotros ya tenemos armado desde hace un año, lo armamos acá en este mismo lugar, pero que las empresas subejecutaron. Por eso le voy a hablar luego con Daniel y decirle que no te hagan lo mismo, que no lo subejecuten. Nosotros vamos a tomar medidas respecto a la subejecución. Y buscar la manera también, como decía él, de profundizar el proceso de transformación del sector energético. Decíamos, EDELAP era una empresa que administraba, fiscalizaba el Estado Nacional, fue transferida a la Provincia de Buenos Aires, aumentó el 85% de la tarifa por EDENOR y EDESUR en este último año y medio, y tuvo los mismos o peores niveles de corte que los de EDENOR y EDESUR. De la misma manera, las empresas distribuidoras de Córdoba y Santa Fe, que son del Estado Provincial, tienen gravísimos problemas de corte de luz. El problema de la distribución hay que encararlo definitivamente porque hoy, en todo momento, en la hora de calor, ni aun cuando hacía 40 grados, tuvimos que acudir a Brasil para recibir auxilio en megavat, y por supuesto, siempre el sistema estuvo debidamente ofertado en términos de kilovat y en términos de transporte. Porque la crisis que nosotros avecinamos en el 2004 era que había más capacidad de generación que más capacidad de transporte. Eso no existió en esta etapa, simplemente el tema se reduce al punto final de la red. Y vamos también a buscar otras situaciones que favorecieron esto. Esto, de ninguna manera, como decíamos, excluye de responsabilidades de Norio y de Sur, sino que algunos medios periodísticos, por los intereses que intenta representar, informaron deliberadamente, en forma incompleta, en el momento de analizar los inconvenientes ocurridos. En algún momento, yo lo decía el día pasado en la tucha, quería inculpar al veedor técnico nuestro en el Sur, que es el ingeniero Barletta, que es director, además, del ENRE, y bueno, aprovecho de ser una de casa también, que recién lo veo, trabajando en el tema, cuando en realidad, desde tanto del ENRE como de la Secretaría de Energía, como del Ministerio de Planificación, tuvieron todas las intimaciones y a pesar de ello, incumplieron en la ejecución de los montos adjudicados en el fondo fiduciario. En este sentido, vale la pena aclarar que no sólo hubo interrupciones en el ENRE Sur, como decíamos anteriormente, sino que se registraron cortes en todo el país, incluyendo provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, donde los usuarios, a pesar de recibir el mismo subsidio, pagan entre 200 y 400% más de servicio. El problema, queridos amigos, no pasa por las tarifas, pasa por presionar para que las tarifas suban, y el Gobierno no va a ceder. Quiero ser claro en esto, muy claro en esto. Quiero destacar que entre todas las distribuidoras eléctricas adeudan a Camesa, que es la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista. Ayer decían que Camesa era deudor de las compañías, pero nada más lijado de la realidad. Les vamos a entregar la lista de quiénes deben. Edenor es una de las que más debe. Un total de 4.771 millones de pesos en concepto de energía. La que más debe es EPEC, la compañía del Estado cordobés, que encabeza el ranking con 1.245 millones de deudas. Seguida por Edenor con 1.010 millones, Edelab con 442, Edemsa de Mendoza con 425. Por eso hay que decir las cosas claras y bien de frente, porque quien denunciaba esto ayer es un denunciante compulsivo y mentirosa por naturaleza, y Camesa no le debe nada a nadie. A Camesa le deben 4.771 millones de pesos. Y Edesur, 338 millones. En el mes de diciembre, eso también se va a terminar inmediatamente, vamos a intimar para el pago inmediato de las deudas, por lo menos las dos distribuidoras, y vamos a hablar seriamente con las provincias para que todas las distribuidoras se pongan al día, porque es grande el plan de obras que tenemos que llevar adelante, por estricta orden de la Presidenta de la Nación, por otro lado, con la que estuve en contacto permanente durante los últimos 7 días. Día y noche, 6, 7, 8, 10 veces por día, hablándole, informándole a, y por supuesto, ella llamándome tantas veces más. El día 16 de diciembre, con 23.300, es decir, en el mes de diciembre se batieron 9 récords vigentes en demanda de energía. El día 16, 23.334 megas se batió el récord de potencia vigente desde el 22 de julio del 2013, para un día hábil que era de 22.552 megavatios. Y con 476 giga horas, se batía el récord de demanda, es decir, el volumen de demanda, digamos, en la base del consumo. Durante todo el día fue el día que más megavatios se entregaron, por hora en el pico, y después en las 24 horas. Lo digo en esos términos porque a veces los técnicos lo explican en términos más complejos de entender. O sea, en la cantidad de kilovat totales que se entregaron durante todo el día. Al día siguiente se batió tanto el récord de potencia y diario del día anterior. Y finalmente el 23 de diciembre, con casi 24.000 megas, 23.794 megavatios de potencia y 480 gigavatios, se batieron todos los récords. Imagínense si hubiéramos tenido las instalaciones y falta de plan absoluto. El plan este se anunció en el Salón Blanco de la Casa Rosada el 11 de mayo del 2004, se batieron todos los récords de consumo de energía. Imagínense si el sistema hubiera estado preparado para abastecer 14.000 megas como podían ofrecer ellos en el pico, con el 53% de pobreza y el 25% de desocupación. En el caso particular de Denoria y Desur, el pico de potencia conjunta se incrementó un 111% de 4.500 a 9.200 megas en los últimos 10 años. Quiere decir que la población de la ciudad de Buenos Aires y el cono urbano bonaerense incrementó el doble. Lo que antes consumía uno, ahora consume dos. Estos 4.700 megas representan 3.600.000 aires acondicionados nuevos instalados en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Vale la pena destacar que de los 5 millones de nuevos aires que se instalaron en todo el país, el 72% corresponden a la ciudad autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. También los días sábado 14, 21 y 28 de diciembre se batieron todos los récords de pico de potencia y demanda para un día sábado. Los días domingo 15, 22 y 29 se batieron todos los récords de demanda para un día domingo. Comparado con el año 2003, los récords representan en promedio un 70% de incremento. Esto indica claramente que en todo momento en los puntos de sistema del transporte y de generación de energía eléctrica de la Argentina y donde se conectan específicamente Edenor y Edesur y las demás distribuidoras para abastecer a sus usuarios, la energía eléctrica siempre estuvo disponible, no así su distribución. Por eso vamos a anunciar luego las sanciones que vamos a aplicar. De no haber sido así no se podría explicar cómo se batieron día a día todos los récords de demanda y potencia, porque técnicamente no existe posibilidad alguna de almacenar esa cantidad de energía, ni de ventearla como si fuera gas, alguien la consumió. Si la energía estuvo disponible en estos puntos y en algunos barrios en particular no fue entregada, sea de Edesur o de Edenor o cualquier otra distribuidora es porque fallaron los cables finales de distribución y los responsables por contrato de concesión son aquellos que prestan el servicio de distribución. Quiero hacer una salvedad aquí porque si no sería injusto. Hay infinidad de cooperativas del interior que tuvieron las mismas solicitaciones en términos de temperatura y demás, que no tuvieron prácticamente cortes. Esto no voy a hacer nombres porque estaría toda la mañana nombrándolo. Es decir, el sistema falló donde no se invirtió. El sistema falló donde se aplica a la coerción y a la extorsión para lograr un aumento de tarifas que no va a venir. En el caso particular y de Edenor, que son las distribuidoras bajo jurisdicción nacional, los inconvenientes alcanzaron un nivel promedio de 57.000 usuarios, promedio, desde el 13 de diciembre. Este indica que en un padrón de 5.200.000 usuarios, el nivel promedio de usuarios afectados de que se inició la edad del calor alcanzó el 1,1%. Como este es un nivel promedio, quiero aclarar que el pico de corte fue el día 20 de diciembre con 152.000 usuarios, lo que implicó en ese momento que el 3% del padrón estaba en complicaciones. Además, luego vamos a explicar el porqué, y lo van a ver explicado también en tablas, por qué en algunos barrios, en algunos puntos, se produjeron estas situaciones. También vale aclarar que por cada interrupción de servicio de Edenor, hubo 5 de Edesur. O sea, evidentemente el comportamiento de Edesur fue tremendamente de una calidad malísima, porque el de Edenor no fue bueno. O sea, no es que estoy ponderando Edenor, porque por ahí algunos creen que estoy... No, no, no. ¿El de Edenor fue malo? El otro fue malísimo. En el caso de Edenor, la zona donde se produjeron la mayor cantidad de eventos fueron Morón, Olivos, Pilar, y algunos barrios particulares del cordón norte que va desde Vicente López hasta Tigre. En el caso de Edesur, la mayor cantidad de interrupciones se concentraron en determinadas zonas, que algunos vecinos todavía no tienen energía y que desde este lugar los combino y los intimo a que inmediatamente sea repuesto el servicio de energía. No hay ninguna justificación más que la estafa y la coerción y la extorsión para que esos vecinos sigan sin luz. El caso del barrio Villa Santa Rita, Flores, Monte Castro, Liniers, Devoto, Floresta, Caballito, Almagro, Parque Patricio, Lanús y Avellaneda. El mismo gobernador Scioli ayer hablaba claramente que los 3 distritos más afectados fueron Lanús, Avellaneda y La Plata. Estamos en el caso de Belado. Hay que destacar que en los mencionados barrios de la ciudad más afectados se concentran más de 7.000 emprendimientos inmobiliarios recientes, los cuales en su mayoría son 100% eléctricos. ¿Qué quiero decir con esto? Que como sale caro hacer la instalación de gas, construyen hornos, cocinas y todo a electricidad aprovechando las tarifas populares. En esto también quiero ser concreto. Las empresas no van a llevar tarifas, pero en aquellos casos de consumos exclusivos de gas, de electricidad, en aquellos casos en donde haya una clara instalación de artefactos de aire acondicionado, de confort, en definitiva, evidentemente como lo hemos venido haciendo el año anterior y desde el 2008 iremos retirando subsidios a aquellos usuarios que tengan posibilidades de crecer en su consumo porque están mejor y en buena hora, pero en solidaridad con los demás y para poder solventar las redes, evidentemente los subsidios van a ir disminuyendo. No dije las tarifas, dije los subsidios. Hay que destacar que en los mencionados decíamos hay 7.000 de los cuales son 100% eléctricos y fueron autorizados por el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires sin llevar a cabo una evolución de la capacidad de la distribución eléctrica disponible en la zona y sin tener tampoco en cuenta que la complejidad del sistema de cableado subterráneo ante una situación de requerimiento extremo del servicio eléctrico como la ocurrida en diciembre, ineludiblemente iba a afectar al servicio el resto de los usuarios en estos barrios. Es decir, vamos a hablar en términos concretos. En rigor de verdad, la ciudad ha aprobado una serie de emprendimientos. La filmina de donde están los permisos de construcción otorgados, ¿dónde está? ¿La tenés esta? No, no está. No, la de los permisos. ¿Cuántos permisos? 259.000 permisos. Bueno, tráemela porque quiero dar los datos, por favor. Bueno, decíamos que se han otorgado permisos por 259.000 permisos en estos últimos años. La mayoría de estos permisos están radicados, quiero leerlo, pasarlo, decir los barrios y nombrarlo, porque coinciden donde se dan. La mayoría, por ejemplo, en Recoleta hubo 6.000 permisos o 7.000. En Caballito hubo 33.000. Bueno, el otro día el jefe de gobierno de la ciudad se molestó porque dice que nosotros siempre le echábamos la culpa a alguien. Entonces, y sin el ánimo de alguno de denuncia, y también quiero, ahora vamos a pasar la filmina de uno de los emprendedores inmobiliarios, que es Nicolás Caputo, que paralelamente, o sea, el grupo Caputo, Nicolás Caputo, que paralelamente es titular de un porcentaje del 27% de las acciones de Sur, no del 27% porque lo comparten con otros grupos. El Casani, el grupo Reca, el grupo Miguel, y está él. Y esto está claro, no es una denuncia en términos personales, sino es simplemente una descripción objetiva de la realidad. Bueno, este señor tiene una empresa que, como ustedes verán, un grupo que tiene algunas empresas, no son pocas. Bueno, yo señalé acá con la naranja, y está ahí en la filmina, creo, en Desarrollos Caballito. Desarrollos Caballito. Recordamos la gran lucha, la pelea de los habitantes de Caballito por evitar la construcción de torres, que muchas de ellas fueron efectuadas por esta compañía. Y además hay otra que llama Fideicomiso Nuevo Quilmes, que también está en Quilmes, tiene un financiamiento. Bueno, el problema no son los emprendimientos, es decir, no está mal que se hagan edificios en altura, lo que está mal es que se hagan edificios en altura y aguas abajo, lo demás se caen sin luz, o sin agua o sin cloaca. Y la verdad es que quien lleva adelante el emprendimiento debería prever la forma y articular con las compañías. Y por supuesto, quien le da el permiso de construcción debería prever la forma de buscar el financiamiento para que la infraestructura se construya y aguas abajo, en esos barrios, la gente no tenga problemas como los que presentó en esta oportunidad. Nosotros vamos a llevar adelante y vamos a profundizar y vamos a desarrollar las infraestructuras necesarias y esto lo vamos a explicar ahora después, ya mismo, en tiempo real. Bueno, esta misma empresa, digo porque yo quiero que el ingeniero Macri, la debe conocer, pero que conozca la verdad y que los conozco a ustedes también, y reitero, no es una denuncia ni le estoy imputando un delito, simplemente estoy diciendo lo que es, desarrollo caballito es de Nicolás Caputo, fue asesor a Don Horen del jefe de gobierno de la ciudad. Porque yo le echo la culpa, yo no le echo la culpa, simplemente leo lo que está objetivamente en internet, se lo vamos a entregar a todos ustedes para que puedan ver el complejo, hay un montón de... Ahí tienen otros desarrollos inmobiliarios con la empresa Farallón, y luego tiene 7 Utes, 7 Utes con la empresa Calcaterra, que en realidad es el grupo Calcaterra, la empresa generalmente es IEXA. Calcaterra es primo hermano de Macri, gran parte de estas empresas después participan como empresas constructoras en la construcción de estos grandes complejos. Estos grandes complejos son como muchas de las obras que no tiene acostumbrado el jefe de gobierno, y que tanto le preocupa la situación tarifaria de las compañías de las que su amigo y asesor es socio. Estas grandes obras parecen un faro de la modernidad, cuando en realidad son un faro de la antimodernidad, porque lo que generan a sus pies es necesidad y situaciones de extrema para los vecinos que claramente y con una claridad meridiana en su momento se opusieron a estos emprendimientos. Esto es una clara visión de un urbanismo reaccionario que pretende ser para pocos, pretende mostrar un efecto bien claro, una situación absolutamente efectiva, y trae un enorme proceso de postergación y desinclusión para quienes viven alrededor. Desinclusión que a nosotros nos costó 10 años de esfuerzo y de trabajo revertir. Reitero, esto no es una denuncia, simplemente es una descripción objetiva de la realidad. Allegados de él son los que llevan adelante estos emprendimientos inmobiliarios que son los que luego ponen en crisis las infraestructuras. Nosotros obviamente ahora vamos a exigirle como corresponde a las empresas que construyan y adecúen. Y además hubiera sido bueno que las empresas mismos en el momento que se estaba produciendo la construcción hicieran las consultas, los reclamos, interpusieran los recursos necesarios para que esas obras no se hubieran llevado adelante o se hubieran llevado adelante con la construcción de la infraestructura necesaria para hacerla. Como sí lo hizo AISA, que acompañó en todos los casos los reclamos de los vecinos. Por otro lado, bueno, esta persona a la que según el ingeniero Macri nosotros le echamos la culpa de todo, a través del grupo SADESA, participa como socio de EDESUR, participa en Hidroeléctrica Piedra del Águila, participa en Compañía Operadora de Río Grande en Brasil, también en el gas, como subsidiarias y Comgas Andina en Chile, que son subsidiarias de TGN, donde también es socio. Es decir, está claro que huelgan los comentarios, acá están los organigramas, está clara la participación, o sea, el hombre participa en el proceso inmobiliario, en la distribución eléctrica, en la distribución de gas y también en la generación de energía eléctrica. O sea, que está absolutamente integrado, no tiene ninguna razón, ni él ni sus socios, para no generar los procesos de inversión que requieren las instalaciones que les toca administrar. Acá vamos a entregarle después, y quiero que se lo entreguen a los periodistas. Entonces, Palermo, 1.218, tenemos 25.000 viviendas y habitaciones de locales. En Villa Urquiza, 8.000, en Caballito, 23.528, en Recoleta, 7.256, en Villacrespo, 9.900, que son muchísimos, 11.880 en Flores, 4.000 en Saavedra, 13.800 en Belgrano, 18.548 en el barrio Santa Rita. Fíjense, donde estamos todavía con problemas, es el barrio que más le habilitaron nuevos permisos de construcción. En Almagro, 12.608. Bueno, esto, que es donde también hubo corte. Son 259.439 permisos, que se extendieron en qué año, Silvestre? Del 2008 a la fecha. Bien. Acá, luego está más abierto, no lo voy a leer, pero van a estar a disposición de todos ustedes. Todos los barrios, como decía aquel famoso cantor, los 100 barrios porteños con los desarrollos inmobiliarios. Después, es cuestión para el periodismo, que le gusta y debe, un buen periodista debe siempre investigar con estos datos objetivos. Bueno, como se hace en otros casos, nuestras declaraciones juradas salen cada 15 días en los diarios, así que, bueno, podemos estudiar estas integraciones y ver realmente a lo mejor ayudarnos a no equivocarnos y más. Por otro lado, tanto Caputo como la empresa IEXA son permanentes y son contratistas de obra pública nacional. O sea, llevan adelante obras públicas y nosotros no tengo nada que decir. Pero no puedo ocultar esta realidad. Y no es como dice el ingeniero Macri, de echarle la culpa a nadie. En realidad estoy asumiendo la responsabilidad que me cabe, cosa que él hace bastante poco, y avanzar fuertemente y detectar dónde están los verdaderos problemas. No podemos seguir haciéndose edificios torre y de propiedad horizontal en forma indeterminada, sin contribuir, como ha hecho la ciudad, a resolver el problema de la cuenca Matanza-Riachuelo, donde no ha puesto un peso hasta ahora, en la cloaca de margen izquierdo, que es la tercer cloaca máxima de Buenos Aires, donde no ha puesto un peso hasta ahora, y vuelcan los enfrentes cloacales al lado de Quilmes, en Berazategui, complicando ambientalmente a todos los municipios vecinos, en una falta absoluta de criterio de fraternidad y solidaridad. También sería bueno, y decíamos, respecto al cambio de hora días pasados, que también fue una, en la conferencia de prensa, hizo mención en el ingeniero Macri, y vale aclararlo, el caso del cambio de hora, es muy bueno tener en cuenta que el pico de consumo, debido a los compra de equipos de aire acondicionado, como es la costumbre, y esto también tenemos que ser responsables, y también piden a los medios que difundan, de la gente se va de la casa a la mañana, deje el aire acondicionado prendido, para tener la casa fresca cuando llega. Bien, a las 3 de la tarde, cuando viene el pico, en las oficinas, todos prenden el aire acondicionado, y cuando se van para la casa, apagan el de la oficina, y está el de la casa, por lo tanto, el pico de la tarde desplazó al pico de la noche. Anteriormente, y está por ahí, lo veo a Ross, y a algunos especialistas en el tema, anteriormente, el pico se producía a las 21, 21 a 20, por eso era necesario correr el inicio de la noche más adelante, porque ahí surtió un efecto y nos ahorrábamos 400 megas, ese efecto desapareció al estar durante el día. Entonces, no tiene ningún sentido complicarle la vida a la gente, cambiarle la hora. Por otro lado, hay una ley que nosotros sacamos en su momento, cuando el pico se producía a las 21, 21 a 20, ahora el pico se produce 14, 20, todos los días 14, 20, 14, 35, hasta el pico de consumo. Bien, este pico que ahora se produce a esta hora, hace innecesario cambiar el uso horario. Y por otro lado, también, los gobernadores, al día siguiente que salió el jefe de gobierno de la ciudad a hacer esta declaración, todos, por lo menos, yo lo vi a Paco Pérez, creo que Sergio Uñac, Fellner, Urtubey, todos salieron, como se dice, en dulce montón, a decirle que no están dispuestos bajo ningún aspecto a tener un cambio de uso horario, porque él quería cambiar solamente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Ustedes imagínense, para la gente que vive en el interior, el costo, el sobrecosto de tener dos horas. Yo he vivido 30 años en Santa Cruz y me tocó tener dos usos horarios, realmente es una complicación enorme para la población. En plan serio de ahorro de energía, eso es lo que nosotros le pedimos a la ciudad. Taparon todos los adoquinados, o sea, traen gravísimos problemas con las inundaciones y con la evaporación de calor. También vale la pena después revisar la tapa de los diarios de cuando fue la inundación del 2 de abril. También hubo una en febrero del 2012, 12 o 13, y una en octubre del 2012, que se inundó toda la ciudad. Y la nota era que se había cortado la luz, no que se había inundado la ciudad. Hay una protección realmente tremenda, y casi diría una impuridad. Esto que estoy diciendo, que un allegado es el que hace los grandes emprendimientos inmobiliarios. Después le dan los nombres, Desarrollo Urbano del Sur, Fideicomiso de Quirme, Desarrollo de aquí, de Caballito. Además, hasta los nombres ni siquiera pusieron un nombre de fantasía, ponen claramente lo que es. Bueno, evidentemente. ¿Qué le pedimos a la ciudad? Un plan serio de energía sustentable, un plan serio de energía que sea sustentable para los porteños y sustentable para los vecinos, como tenemos nosotros el PRONURE, mientras el cual ya se entregaron 30 millones de lámparas de bajo consumo desde el año 2008, se instalaron 250.000 lámparas de alumbrado público de bajo consumo, se prohibió la comercialización de lámparas incandescentes que generaron un ahorro de 720 megavatios. Otro plan en pos de la eficiencia energética es la decidida incorporación de los biocombustibles y las energías renovables en la matriz, que lleva adelante esta gestión de gobierno mediante 30 plantas de biodiesel, 12 de biotanol y 29 centrales por 370 megas. Esto es cambiar la matriz, esto es aportar energía sustentable. Comparado con otros episodios como el Tornado de Semana Santa del 2013 o el Tornado de Abril del 2012, donde fueron afectados incluso hasta 4 veces más cantidad de usuarios, la diferencia obviamente estuvo en el tiempo de reposición, que esto es lo que estamos reclamando y lo que vamos a anunciar en las sanciones a las contratistas. Porque en ese universo del 1,1% de usuarios afectados hubo mayores demoras en la reposición del servicio superando, acá dice 24 horas, 10 días, 12 días, unas negligencias y unos incumplimientos gravísimos del servicio de concesión. Es por ello que los eventos de interrupción de suministro ocurridos durante diciembre y que afectaron a usuarios de Norio y de Sur, el Estado Nacional va a aplicar las siguientes medidas. A Norio y de Sur deberán resarcir con 490 pesos a sus usuarios residenciales con interrupciones de servicio entre 12 y 24 horas, 760 a los usuarios residenciales con interrupciones entre 24 y 48, y 870 a usuarios residenciales con interrupciones superiores a las 48 horas. En caso de usuarios que hubiesen sido afectados por interrupciones de servicio en los años 2012 y 2013, el monto correspondiente se va a incrementar un 100%. O sea, donde hubo, como dije yo el otro día en Atucha, donde se tropezó dos veces con la misma piedra, nosotros no somos tontos. Evidentemente, ahí hay una clara y evidente negligencia. Y sobre todo cuando el fondo de infraestructura eléctrica de distribución está disponible. Estos resarcimientos a los usuarios residenciales implican a la fecha aproximadamente 221 millones en el caso de Deida Sur y 77 millones en el caso de Denor. El resarcimiento establecido será acreditado en la próxima factura de emitirse debiéndose contar en caso que así correspondiera los saldos remanentes, los cuales serán acreditados en la subsiguiente. Esto lo aprovechamos ya, se trabajó con el ENRE, pero para que se instrumente hoy mismo. De la factura hasta la concurrencia de créditos y débitos a ser compensados. Estos resarcimientos no comprenden los daños producidos a instalaciones o artefactos propios del usuario, cuyo reconocimiento cuenta con un procedimiento específico. Es decir, aquel que es el que mole, la heladera, el aire acondicionado, el televisor, además del pago por la introducción, tienen que pagarle el artefacto, esto está en el artículo 3, inciso E, del reglamento de suministro. Estas medidas no obstan para aquellas acciones que en forma individual o colectiva los usuarios estimen conducente realizar en virtud de los daños y o perjuicios eventualmente sufridos. Por lo establecido en el contrato de concesión, corresponderían sanciones regulatorias, además dinero que va a cobrar el Estado, que podrían alcanzar la suma de 17,8 millones a Ede Sur y 8 a Ede Nor. Asimismo, a partir del lunes, todas las obras necesarias, y por eso les agradezco infinitamente a los municipios, al Secretario de Obras Públicas de Seiza, también está presente, al Gastón Granado, les agradezco muy especialmente la presencia aquí porque ya a partir del lunes Roberto Barata, quien va a tener el Secretario de Coordinación, va a coordinar, por supuesto, con la Secretaría de Energía, con el ENRE, con el Vendedor Técnico, en el Ede Sur, en el caso del ingeniero Barletta, y con todo el resto de la Secretaría, tanto sea minería, comunicaciones y obras públicas, para que todos estemos a disposición de la resolución de estos temas. Y para ejecutar los fondos procedentes del FOSEDE, que es el cargo fijo para obras de ampliación. ¿Cuánto está el FOSEDE ahora, Roberto? ¿Qué saldo tenemos en el PROCEDE? 140 millones y 50 millones. Bueno, esos 190 millones se empiezan a aplicar ya, desde el día lunes, en un esquema de prioridades que vamos a fijar en una mesa de trabajo con los distintos municipios, y también hay que ponerse con la gente de servicio de la Cava para poner, por supuesto. Finalmente, atento a las graves faltas. En el cumplimiento del servicio de distribución, el Ministerio de Planificación, a través de la Secretaría Legal y Técnica, los equipos técnicos de la Secretaría de Energía, el ente regulador, se encuentran organizando, conforme al artículo 37 y concordante del contrato de concesión, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo, lo que podría implicar incluso la rescisión del contrato de concesión a través de la ejecución de las acciones societarias. Vamos a hacer las cosas con la serenidad que me pidió la Presidenta de la Nación. Serenidad y seriedad, preservación, por sobre todas las cosas, la seguridad jurídica de los usuarios y también de todo el mundo, de los concesionarios. Vamos a estudiar, vamos a analizar esta gravísima negligencia y vamos a proceder en los próximos días en consecuencia. Así que no estamos anunciando ahora la rescisión, sino la posibilidad de hacerlo en función de la gravísima situación. Y ya, por directiva expresa de la Presidenta, el comienzo de las obras necesarias para que no vuelva a haber reincidencia fundamentalmente en aquellos sitios donde ya se han producido, ir viendo inclusive con los desarrollos inmobiliarios en aquellos edificios que tengan un consumo excesivo, buscar la forma vía de la transformación y lo que fuera para poder resolver este tema. Quiero agradecer también a los 4.000 compañeros de Luis Fuerza y de la Construcción por su descomunal trabajo al límite de su esfuerzo físico para reponer el servicio a los usuarios que fueron afectados. A la fuerza viva de seguridad y asistencia, el comando conjunto que teníamos con seguridad fundamentalmente. Quiero también destacar el trabajo del call center del Ministerio de Planificación reconocido a lo largo y a lo ancho de todos los Gran Buenos Aires por su abocación al trabajo y fundamentalmente en cuanto a la identificación personal de la persona que atiende. En ese sentido también la semana próxima vamos a sacar una resolución exigiéndole a todas las prestadoras de servicios, sean eléctricas o no, gas, comunicaciones y electricidad, que dispongan en sus call centers, los centros de llamada, como mejor nos gusta llamarlo, para poder responder una voz, no una máquina, una persona con nombre y apellido que se identifique y que rellame, que rellame para ver si el problema se resolvió. Voy a dar, para finalizar otros datos más, quiero decirles que así como no nos tembló el pulso cuando con el Presidente Kirchner tuvimos que recuperar el correo, el espacio radioeléctrico, lo que era aguas argentinas, luego con Cristina, aerolíneas argentinas, YPF, crear ARSAT, la compañía de prestaciones satelitales y hoy estar en punta en Sudamérica, no nos va a temblar el pulso para tomar las medidas que la seriedad que el caso y que el contexto requiere, debamos tomar para garantizar la distribución eléctrica, en principio en las jurisdicciones de las que somos responsables, pero también hacernos cargo desde la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación para que el resto de las jurisdicciones, todos los argentinos tengan derecho a una energía segura, que no falle después de más de 90.000 millones de pesos de inversión que hizo el Estado Nacional porque el último cablecito, el momento de la última cuadra se funda, eso es inadmisible. Cuando asumimos esta gestión de gobierno, el sistema energético estaba en un 80% en manos de capitales extranjeros, el 13% en manos de capitales nacionales, mientras que el Estado tenía el 7% de la energía. La política energética consistía en establecer cuadros tarifarios en dólares y a precios internacionales, que le permitieron a las empresas repatriar el capital invertido en tiempo récord a sus casas matrices. Hoy el Estado Nacional participa del 45% del sector, y el sector en donde más incidencia tiene, sacando Córdoba y Santa Fe, el capital privado son justamente las distribuidoras. Entonces pedimos esa responsabilidad de haber luchado y trabajado para que las distribuidoras tuvieran en manos nacionales, sean privadas o del propio Estado, que asuma la responsabilidad que le compete la hora y que peleen para que esas distribuidoras sigan siendo nacionales como lo logró el gobierno del presidente Kirchner y la presidenta Cristina, y como lo ratificó la presidenta claramente en la ley de abastecimiento energético. O sea, vamos a trabajar muy profundamente con el Ministerio de Economía, con la comisión que preside el Ministro Kicillof, para trabajar muy fuertemente en poner en valor lo que todos los argentinos invertimos en esos 92.000 millones de pesos, en los 3.250 megavatios que estamos construyendo, en los 700 megavatios que entregamos el año pasado, poner en valor lo que invertimos. Es decir, capitalizar en acciones concretas de participación en el sistema. De todo eso vamos a ir informando en el curso del próximo trimestre. Finalmente quiero enumerar la recuperación que hemos hecho de la empresa de aerolíneas argentinas, que también fue una decisión estratégica de la presidenta, había 28 aviones volando el día que recuperamos la compañía. Recuerdo con el actual Ministro Alack de Justicia, ir al aeroparque metropolitano en las vacaciones de medio tiempo, del invierno del 2008, el 240% de sobreventa en los pasajes. Y acá teníamos periodistas que igual, comentaristas serios de fondo en los días domingos, que defendieron también a AISA, no a AISA, a Agua Argentina, no a AISA no lo defendieron nunca. Que defendían a estos delincuentes de Marzán que hoy están presos en España por los delitos que cometieron, entre ellos, la derivación de fondos de Aerolínea Argentina. Hoy la realidad es muy... Hoy nos cuentan los porotos a ver de cuánto le cuesta al Estado que cualquier punto del país tenga dos o tres conexiones diarias, por más humilde que sea, cuando había vuelos a Formosa cada tres días, cuando nosotros asumimos. Se adquirieron 60 aviones por parte de Aerolínea, los primeros 22, recuerdo de haber viajado a San Pablo para comprar los Embraer con la mano de Recalde, de todos los compañeros que participaban en esa época, y también de Ricardo Jaime que en ese momento era secretario. También 28 aviones Boeing 737 y 10 Airbus 330 y 340. Esta es la realidad de Aerolínea Argentina. A través de AISA y con una inversión superior a los 3.000 millones de pesos, una planta potabilizadora de 900.000 metros cúbicos ahora para todo el norte del Gran Buenos Aires, una planta de tratamiento de líquidos cloacales de 120.000 metros cúbicos ahora para el sur del Gran Buenos Aires. Parece mentira, uno de los distritos más beneficiados son la zona norte del Gran Buenos Aires. Días pasados criticaban la situación de corte endirgando al Gobierno Nacional, el Intendente Massa, ignorando estas obras, no las ignora porque sabe que están, que son las que le van a permitir a su distrito y a todo distrito del norte de Gran Buenos Aires tener agua segura las 24 horas del día después de haber pasado temporadas de enormes penurias. Todas estas obras, las que estamos haciendo la energía que ya enumeré, las de AISA, las de la televisión digital, van a demandar casi 375.000 millones de pesos. Son auditables, una por una, con nombre y apellido. Quiero también invitar a los periodistas, después Marcelo Montero, los que están acá presentes, los va a invitar a visitar el call center, acá está en el piso 9, para que vean cómo trabajan esos chicos, con qué calor, con qué afecto atienden al hermano que está en desgracia, al hermano que le falta un servicio y que ha sido reconocido por todo el mundo. Por eso quiero darles 24 a la noche, yo los llamé, no sabían quién era, había 20 llamadas en espera, la llamada queda registrada y me empezaron a llamar, llamé a 5 o 6 teléfonos, me empezaron a llamar uno atrás del otro, a la hora, a la media hora que yo había llamado, eso quiero rendirles un homenaje porque de alguna manera fueron la imagen de este momento. Quiero reiterar y termino y vamos a las preguntas, que las multas y apercibimientos que le estamos aplicando a las licenciatarias son las primeras medidas sancionatorias que prevé el contrato de servicio. La gradación de sanciones llega hasta la rescisión del contrato y en este momento los equipos técnicos y legales del Minplan y de los organismos reguladores están recabando toda la información que permita ir a fondo, con seriedad, con templanza, pero sin que nos tiemble el pulso. En todos los casos, y esto lo combino a todos los funcionarios del Ministerio, vamos a trabajar en ese sentido, a colaborar con la Secretaría de Coordinación ya de inmediato para la ejecución, le pido también a la Intendencia, en la ejecución de las obras más urgentes y necesarias. Tenemos los 240 millones disponibles ahora, así que vamos a trabajar ya. En todos los casos, independientemente de las sanciones, que son producto de gravísimas negligencias y incumplimientos contractuales, quiero reiterar que trasladaremos a la licenciataria todos los costos y los gastos en que incurre el Estado, por sí o a través de terceros, para cubrir las imprevisiones en la prestación del servicio. Sean estas motivadas en la falta de atención al ciudadano, cliente, usuario, por la falta de inversión que haga necesario sustituir transitoriamente los equipos. Esta es la voluntad de todo el Gobierno. La Presidenta, por supuesto, está no solamente informada, sino fue quien me dio las directivas liminares para avanzar en estos tópicos. Y bueno, agradecerles a todos que estén acá, que hayan tenido la paciencia de escucharme un rato, y también son importantísimas los casi 5.000 millones de dólares que ya lleve invertido YPF en este año, la recuperación del abastecimiento de combustible y demás, que era una de las grandes deudas que tenía este país, y el descubrimiento y puesta en valor a nivel del mundo con los acuerdos con Chevron, fundamentalmente del yacimiento Vaca Muerta, que es el segundo, tercero, primero, según se lo mire, más importante del mundo que nos aseguran los argentinos, casi 100 años de abastecimiento de gas. Muchísimas gracias. Se abre a continuación el espacio para las preguntas de los señores periodistas. Les solicitamos, por favor, indicar nombre y medio al que pertenecen. Ministro, buenas tardes. Jorge García. ¿Está rando? Sí. ¿Quiere hacer una consulta? No menciono a usted, pero por ejemplo, hace un año, EDELAP estaba justamente como el Contralor, lo tenía la Nación, como hoy pasa con EDESUR y EDENOR. EDELAP pasó a ser controlada hace aproximadamente un año en la provincia de Buenos Aires. ¿Hay el análisis, el gobierno está analizando esa posibilidad de que las facultades de Contralor pasen a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, tanto de EDENOR como de EDESUR? Mirá, García, yo lo que creo, y lo hemos charlado con la Presidenta inclusive, que el pase de jurisdicción, después de lo que pasó con EDELAP, en donde tuvimos los mismos inconvenientes que con EDENOR y EDESUR prácticamente, digo los mismos a pesar de no ser nosotros la autoridad regulatoria, hoy en la provincia de Buenos Aires, la verdad es que sentiríamos como que estamos entregando a los usuarios, nosotros no queremos entregar a los usuarios a que le aumenten 80% la tarifa y el servicio sea el mismo. En mi barrio, al que hace eso, se le dice un término que no puedo decir acá, pero imagínenselo. Siguiente pregunta. Ministro, buen día. Martín González, de TN, Canal 13. Usted hizo una descripción de la situación e identificó el problema de los cortes en el final de la cadena, en lo que tiene que ver con hacer llegar la luz a las casas. Quería saber si el Estado tiene fuerza o si cometió algún tipo de error o de la actitud respecto del control para que eso haya ocurrido, para que el final haya fallado, sobre todo teniendo en cuenta que todavía queda mucho verano por delante para que esto no se repita. Y quería saber qué justificación le encuentra el hecho de que haya habido 10 o 12 o 14 días sin luz para muchas familias, más allá de la sanción, porque a las familias les cuesta entender esa situación de haber pasado 14 días oscuras. La pregunta tiene, digamos, dos vías de respuesta. Si nosotros no hubiéramos tomado todas las medidas que tomamos en los últimos dos años, hubiéramos tenido un millón y medio de cortes, ¿no? 150 o pongamos 200.000 en algún momento. 152 es el número que tengo yo dado por Camesa. Ese es el primer punto. O sea que la actitud no hubo, lo que sí hubo negligencia por parte de las empresas de no llevar adelante los trabajos que debieron llevar adelante para evitar estos conflictos. Acabo de decir que personalmente los intimo a reponer de inmediato el servicio de los clientes que todavía quedan sin luz y la verdad que la única herramienta que yo tengo para sancionar a la concesionaria, concesión por supuesto que no auspició este Estado, este Estado Nacional no concedió ni privatizó las compañías eléctricas ni tampoco llevó al país al desastre del 2001. Simplemente lo que hemos tratado es reconstruir el sistema eléctrico porque lo que hubiera pasado, si hubiera seguido la misma política, no hubiera habido ni energía generada ni transporte para transportarla y seguramente las redes de distribución hubieran estado bárbaro porque la gente no tenía absolutamente ningún artefacto eléctrico para consumir. Nosotros, estoy diciendo que hemos aplicado hoy sanciones severísimas en cuanto a lo que son las remuneraciones, aquellos que estuvieron cortes, le hemos duplicado al 100% al que le han reiterado el año pasado y este, y por supuesto la gente puede hacer las demandas que quieran a la compañía, y por supuesto están todos los equipos técnicos trabajando y vamos a tomar las medidas desde el plano administrativo que pudieran corresponder que puedan llegar hasta la decisión de contrato, más que eso no le puedo decir. Siguiente pregunta. Ministro Fernando Krakowiak, del diario Página 12, dos consultas. Ayer hablando con algunos representantes de asociaciones de consumidores, me decían que el resarcimiento que se fijó en 2010, por el corte de 2010, a principio de 2011, Edenor no lo pagó todavía. Eso por un lado, si se va a tomar alguna medida adicional para que cumpla con ese pago, y la segunda es cuando uno habla con representantes de las distribuidoras, ellos le dicen que no pueden incrementar sus inversiones porque con los ingresos actuales los destinan a salarios e inversiones y ahí se va la totalidad. ¿Eso es un dato falso? Es falso, si no, no habría 240 millones en el fondo de inversión. Los mismos trabajadores están diciendo que van a acompañar el proceso de recuperación, si es que lo hubiera, porque ven claramente que no hay voluntad de las empresas de avanzar en la resolución de los problemas. La verdad es que el dato es falsísimo. Si no estarían ejecutados los 240 millones, ¿sabe por qué no están ejecutados? Porque quieren llevárselo ellos por las cajas de ellos, y eso es lo que nosotros no hemos permitido. La presión que nos hacen es justamente no ejecutarlos para que se los pasemos como una especie de salvataje, como decía hoy la denuncia creo que hizo gente de UNEM, pero no va a haber salvataje, ningún salvataje. Y también, ¿qué otra cosa me habías preguntado? Los que no pagó de honor los va a tener que pagar. Y no sabía el caso, bueno, damos la orden al ENRE para que los intime a hacerlo, como también, ¿cómo decís? Están intimados, bueno, hay que ejecutarlos, hay que ejecutarlos para que la gente cobre y que le paguen ahora. Y también además, lo que dije anteriormente, que paguen lo que deben en camello, que eso tampoco le vamos a dar ningún plazo, y va a ser parte de los agravantes que vamos a colocar en todo este proceso de revisión. Última pregunta. Sí, Ministro. ¿Quién es? Acá, acá, Ministro Antonio Rossi de Clarín. No te veo, Antonio. Hola, acá estoy. Levantá la mano. Acá nomás, no importa. Ministro, tres preguntas bien específicas y concretas. Usted dijo que hubo gravísimas fallas, negligencia y demás cargos más que negativos contra las empresas. ¿Está previsto que aparte de las sanciones regulatorias haya algún planteo, alguna demanda penal contra los directivos de las empresas distribuidoras? La segunda, ¿qué va a pasar con el cargo de la tasa del FOSEDE? ¿Puede haber algún aumento en el cargo fijo que pagan los usuarios para financiar las obras? Y la última, ¿cuándo va a haber novedades con la continuación de los recortes de subsidios? En realidad respecto a los recortes de subsidios es una política que venimos llevando y va a continuar sobre todo con los procesos de concentración de las bandas horarias de consumo. Yo cuando digo, todos prendemos el aire acondicionado a la mañana y hacemos el pico a las 3 de la tarde, en realidad es la comunidad completa que lo hace, yo no le hago cargo a la gente. Pero sí creo que hay que tener un criterio de uso racional de la energía, cuando yo me refiero a eso. Imaginemos, no, que a las 3 de la tarde además todos abramos la canilla, prendamos el teléfono y evidentemente es una actitud casi suicida. Los recursos son finitos, o sea, en todos los órdenes de la vida. A mí en Estados Unidos cayeron 30 centímetros de nieve y hay 200.000 vuelos cancelados. Dios me libre, si fuera acá no cayó un copo de nieve y Aerolínea canceló los vuelos. Es decir, hay que tener un criterio de racionalidad, nosotros no vamos a perder el criterio de racionalidad que hemos tenido en todo este tiempo. Aquellos que más consuman van a tener que tener menos subsidios. No dije pagar más tarifa, menos subsidios. Porque el que más consume y que demuestra que tiene mayor poder adquisitivo. Y como ya tenemos todos los padrones hechos, vos sabés Antonio, están todos los padrones hechos tanto en el ENRE como acá en el Ministerio de Planificación, ya están hechos quienes son electrodependientes que no pueden asumir un costo de quita de subsidios, y eso está todo evaluado. Con lo cual es un tema, no te puedo dar fecha porque no la tengo, te mentiría si te digo mañana pasado, pero es un tema que está en carpeta. Ahora hay que resolver este tema y estamos abocados por orden de la Presidenta a full a resolver esto. Muchas gracias.